...y a Hualqui, porque si bien viene con nosotros el alcalde, hay música, hay gastronomía y hay artesanías también, hay buenas noticias porque tenemos fiesta. Sí, una tradicional fiesta. Tenemos la... partimos con la ruta del invierno, la verdad que este programa se llama la ruta del invierno, donde tenemos cuatro fiestas. Hualqui, Quilacoya, Calcamabia y Unigua. Durante todo el invierno para calentar el cuerpo, ¿cierto? Con estas bajas temperaturas. Y estamos partiendo el próximo fin de semana, 28, 29 y 30, estamos partiendo con la fiesta de San Juan en Hualqui. Hualqui, recuerdo hace poquito en la reunión que estaba, me preguntaron por qué San Juan, por qué celebramos San Juan. San Juan es porque Hualqui nace a la historia como Villa San Juan Bautista. Así nace Hualqui, a la historia. Entonces, nosotros en honor al santo, ¿cierto? Celebramos estas hermosas fiestas, donde hacemos la invitación a todos para que nos vayan a acompañar. Vamos a estar instalados en una hermosa carpa que tenemos, que es de nuestra propiedad, que la ganamos a través de un proyecto y que alberga una cantidad enorme de personas. Va a haber un buen estacionamiento, un buen lugar. Vamos a estar solamente a unos 1.300 metros del centro de Hualqui. Este año la quisimos hacer en un sector más rural, que es Camino Aquilacoya. Así que vamos a estar instalados ahí, van a haber estacionamientos, va a estar todo disponible para que puedan ir a disfrutar de esta hermosa fiesta. Oye, en el caso, sí, pues tenemos a la representante de la gastronomía, que es María Isabel, que está con nosotros. Una mano boca, dice nada. Una mano, bienvenida. Yo ya probé un par de cosas que estaban ricas. Y Marina Soto, quien es la representante de las artesanías, que está a nosotros con unas cosas y unos trabajos espectaculares también acá encima de la mesa. ¿Cómo están? Bien. Esperando la fiesta. Esperando a la gente que va a llegar a comer. Mira el Luis que tiene ya. Yo estaba vuelto el loco con este, porque le preguntaba si lo venden o no es para la tele. No, al porte que usted quiera le hacemos la tortilla. Sí, al porte. Pero a ver, yo tengo la mano limpia, la puedo levantar. Sí. Es que de esta tortilla, cuántas personas comen, hasta pesa. Mira, esa es al rescoldo. Al rescoldo, la verdadera tortilla al rescoldo. Oye, cuéntanos un poquito, ustedes dicen que es la reina de la cocina en Hualqui. Es más grande que mi cabeza. ¿Cómo llegamos a preparar todas estas cositas ricas? Porque me imagino que usted viene de familia tradicionalmente de cocina, ¿no? Sí, sí. Mi padre, mi madre, cocinero de siempre. Buena mano. Buena mano. ¿Y cuál es la especialidad? Bueno, muéstrenos un poquito lo que trajo vos. Bueno, tenemos el estofado, que este es nuestro rey ese día. Ya. El escornejo escabellado, el escornejo escabellado, lomo ahumado, asado en la olla, que los niños no se sirven. Sí, les cuesta el... Y el costillar de cerdo. ¿Y este? Este. Y este son los picarones. Ah, pero... Es exquisito. Yo hubiera visto allá, claro, no lo había asociado con ese. No es que estos son secos, porque hay mucha gente que no les gusta con juguito. Sí, con juguito. Es que se inicia a través del municipio, y la verdad que el progreso ha sido, pero, enorme, enorme, enorme. Sí, muy bien. A ver si nos cuentan esta técnica, porque esto es... Esta es mandala. Pero esta es lana que tiene mano. Lana de oveja, lana de oveja. Sin hilar. Ah. Sin mapellón. No está hilada. Claro. Está en medio del proceso del hilado y de la lana natural. ¿Cuánto se demora en eso? Un par de horas. Ah, ya. Este es un trabajo más administrativo. ¿Los ovillos los venden al entero? Claro, sí, sí, sí. Ah, y ustedes después con la técnica los van amarrando. Exacto, se va entrelazando las lanas, entrelazar el tejido. Este es un telar, pero circular. Qué cosa más linda. ¿Y eso es con lana de la zona? Sí. Qué lindo es. ¿Y estar haciendo talleres? Sí, hacemos talleres por la Unión Comunal de Talleres Laborales. Yo soy la monitora de los talleres de telar. Y ahí con las chicas aprendemos a hacer todo este tipo de cosas. Oye, si se fijan, hay de todo. De todo. Estos chiquititos son preciosos para llevarse recuerdo. Están muy lindos. Pero estos también para poner en las casas. ¿Y eso qué tenemos acá? Esta es una piecera. Está hecha toda en lana. Esta técnica se llama fieltro, que es un tejido no tejido. ¿Qué es una piecera? Es para la cama. Para los pies de la cama. Para los pies de la cama. Para los pies de la cama. Para poner las patitas calentitas ahí. Bueno, da bono. En realidad que se utilizan medioitariamente, son tan lindas. ¿Y cómo han sido los talleres y la enseñanza que tú les has entregado a la gente que los ha tomado? Es súper buena porque llegan chiquillas que aprenden, que llegan sin ningún conocimiento y salen con cosas maravillosas. Oye, ¿y les puede servir igual como un ingreso extra? Claro, es un ingreso para ellas, es una forma de ayudar a la economía familia. ¿Y este? Esos son mitones. Esos también están hechos en la técnica de fieltro. Mira, qué lindo son. Para poder ocupar su celular, ¿viste? Todo eso se amasa. Es agua y jabón. Agua, jabón y lana. Están muy bonitos. Y todo esto, alcalde, es parte de ciertos stands que van a ver con artesanía, de comida, por supuesto, donde va a estar. Usted me imagino, atendida por su propia dueña. María Isabel. ¿Y de qué hora funciona todo el...? Bueno, yo llego ahí todos los días a las 8 de la mañana. Ya. De las 8 de la mañana, con desayuno, almuerzo, once. Ahí esperamos a todo el público. Oiga, alcalde, ¿y vamos a poder probar camarones en la fiesta de San Juan o todavía no hay? Todavía no hay porque eso ya lo... Se hace la fiesta de... En agosto la fiesta del camarón en Unigüe. Unigüe significa lugar de camarones. Y ahí está como reservado para el tema de los camarones. Llega mucha gente, ¿vale? Yo tengo que decir, generalmente a nosotros nos llueve para la fiesta del camarón. ¿17, 18? Claro, no es un impedimento. ¿De agosto, no? De agosto, sí. No es un impedimento porque llega mucha gente. Hoy día, además, el camino está prácticamente 100% pavimentado. Claro. Así que es fácil llegar a todos esos lugares. Se puede llegar en Biotrén, pues. En Biotrén también. No, ni voy a llegar a llegar en Biotrén. Estamos en Calcamávida, Quilacoya, todo está cerquita ahí. Y, igual que igual... ...que generan, ¿cierto? Así que nosotros hicimos la presentación y hicimos la fiesta del Choclo, la fiesta más grande de la región y una de las más grandes del país. No les gusta mucho, pero es la realidad porque es una de las fiestas más grandes. Y bueno, alcalde, que se peleen por eso, que se peleen por hacerla más grande, que se peleen por entretener a la ciudadanía, porque merecemos también estos espacios, esparcimiento y sobre todo con las raíces. Y no solamente vamos a comer en esta fiesta, sino que también vamos a bailar y bien acompañados también, pues. A bailar, así es. ¿Cierto? Con un hermoso grupo, ¿cierto? Aquí, ellos nos acompañan siempre. Yo quiero decir que estos jóvenes que son hoy día, desde niñitos yo los conozco y han evolucionado tremendamente, pero también yo quiero destacar el compromiso que han tenido. Como dice nuestro animador, de repente a veces pudieron estar en otros lados ellos, pero nos están acompañando en todas estas fiestas y exposiciones de tipo cultural, ¿cierto? Y nosotros les agradecemos mucho, porque además hay un compromiso. Nosotros bailamos cueca durante todo el año, ¿eh? Todo el año. Y queremos bailar a campo, ¿cierto? Sí, recibámoslo con un aplauso, porque hoy día nos están acompañando desde WALC, así que los dejamos acá en el patinete. ¡Rrrr! 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 No hay cabecera sin funda y nos fuimos con la segunda. Los posibles, imposibles, las condenas y la pena. Amores posibles y los imposibles que dejan dolores en los corazones. ¡Rrrr! Este amor que es imposible, yo nunca me lo esperaba, yo nunca me lo esperaba. ¡Rrrr! 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 Nadie entendería este amor mío, necesito alejarme de este cariño, este amor mío sí, yo ya no puedo seguir esta condena. Estamos con la inauguración, estamos con el grupo Los Reyes. Los Reyes de Monte, que son los que van cerrando esta actividad del primer día, está la danza latinoamericana. Después nos pasamos al día 29, al campeonato comunal de cueca adulto mayor, que le damos un espacio ahí para que puedan también hacerlo con una cantidad, un marco de público bastante considerable. Y todo lo que significan las academias y los grupos folclóricos que se desarrollan en la comuna y que van ocupando distintos espacios, distintos horarios y van exponiendo todo lo que ellos hacen. Los Consentidos, Antulaf, Roberto Medina, las Copihualas, Copihualas Senior, una agrupación de adulto mayor. El humor, cierto, campesino que tenemos ahí con María y el Albino. María y el Albino, me suena simpático este Albino. Ellos son muy simpáticos, caracterizan muy bien a los personajes costumbristas. Y después estamos cerrando con American Sound. Aquí les gusta todo, ¿ah? Ahí sí que se prendieron. Arriba se prendieron, pero... Pero también yo encuentro muy bueno que haya finalmente un equilibrio, porque si bien a la gente le gustan estos grupos que han desconocido nacionalmente, pero acá se les está dando la oportunidad a agrupaciones culturales, a gente de adulta mayor que no muchas veces se les dan, digamos, estos escenarios para que puedan participar de esto, pues, academias de baile, grupos folclóricos, de todas las edades. Ahí, Montserrat, fíjate que nosotros tratamos de trabajar ese equilibrio durante todas las fiestas, incluso la fiesta del Choclo, que es una de las fiestas más grandes, que trae mucha gente, pero también ellos tienen su espacio para poder exponer, digamos, todo lo que hacen. Esa es la idea, tratar de representarlos a todos para que todos lo pasemos bien y tenemos más actividades el domingo 30 de junio. Y parte a las 3 de la tarde. Igual estamos partiendo ahí con los grupos folclóricos, las academias, ¿cierto? Toda esta exposición es en vivo, ¿ya? No tenemos nosotros muy poco música envasada, sino que todo en vivo para que la gente pueda disfrutar y poder también ser atendido por todos los gastronómicos, artesanales. Y estamos cerrando después con Tania Fariñe, ¿cierto? Que nos ha acompañado algunas veces, es una expositora muy buena, digamos, de la música. Trae distintos temas, digamos, algunos del recuerdo. Así que es bastante, digamos, atractiva en términos, digamos, de entretener al pueblo. Y el tremendo cierre, ah, con los rancheros del río Maule. Ahí vamos, ahí las rancheritas. ¿Va y las rancheros también? O la cueca, ¿qué le gusta más? De todo. La cueca. Oye, no, olvídate el pan con chicharro. Ella misma hace los chicharrones. Sí, con chicharrones, tiene un sabor de chicharron por todos lados. Cuénteme, efectivo y para irnos bajo, porque siempre les preguntamos a quienes vienen si está la opción de tarjeta o efectivo para hacer la invitación, porque uno de repente anda solo efectivo, ¿o no? Solo efectivo. Yo me he quedado en el pasado. Ya. No he sacado todavía mi... Y en el caso de la artesanía, ¿están bien o no? Ah, efectivo y tarjeta. Ya, esa opción de bancada de artesanos. Sí, estamos actualizando ahora, sí, estamos... Esto tiene todo un trabajo, ¿cierto? La capacitación, todo lo que nosotros estamos fortaleciendo y ayudándolo a ellos a emprender y ya vamos avanzando con el tema de la tecnología. No se olviden que nosotros no teníamos banco de estado. Tal cual, tal cual. Hoy día ya tenemos, ya hace un par de años. Yo le digo a la gente que parece que hubiese estado todo el tiempo ahí. La gente circula, hace sus trámites, pero ya hemos ido, nos falta un poco. Para poder tener, digamos, todos los sistemas de pago actualizados y poder hacer mucho más fluido. Pero de todas maneras, de todas maneras, como nosotros decimos, si a alguien le falta plata, hablan con el alcalde. Ahí está, ya está. Hace la invitación. Hablemos, hablemos comerciales. Si van a seguir creciendo como una, no me cabe duda, pero las tradiciones se mantienen. Y alcalde, esta es una de las tantas fiestas que ustedes tienen porque se viene la fiesta de la liebre. La fiesta del conejo y la colla, fiesta de la liebre en Talcamavia y fiesta del camarón en Unigua. Ahí cerramos en agosto, ¿cierto? Y después partimos con las fiestas Patria en Familia, que es otro tema. No, estamos en cuenta regresiva. Y en lo que no nos pueden competir, yo le digo a mis colegas, es que somos tolerancia cero. Ahí llevamos más de 10 años con tolerancia cero en las fiestas. No vendemos alcohol y por lo tanto la gente puede ir en familia a pasarlo muy bien. ¿Va a hacer alguna prueba de San Juan? Hacemos algunas pruebas, ¿cierto? Que nos permita ahí desarrollarla. ¿Usted hace alguna en su casa? Hoy día no, ¿sabes por qué? Porque llego muy tarde, duermo muy poco y entonces no. ¿Cuál es usted? La de las papas. Yo hice la de las papas el año pasado y me salió la que era no mal, pero tampoco bien. Y ahí hemos andado. ¿Usted hace pruebas de San Juan? La de las papas. Siempre saco la medio pelá. Yo he hecho la de la tíndia. Ah, también. Sí, pero hace muchos años que no ha vuelto hablado de San Juan. Pues más, la de la vela, la del poroto. Nosotros hemos hecho varias acá. Sí, pero ve que entretenido eso, poder recuperar y gracias a ustedes estamos recuperando nuestras tradiciones. Hay oportunidades, como dice Montserrat, para el emprendimiento, para la artesanía. Gracias, se pasaron, ¿ah? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, alcalde. Que han invitado, ¿ah? Vamos, vamos. Muchas gracias, alcalde. American Town. Estamos con American Town. Sí, por supuesto. Gracias, alcalde. Y el taller también de American Town. Sí, oye, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que van a ir también y nos van a hacer sonreír, ¿sí? Y sonreír es más fácil en Clínica 3D, en Concepción, porque tienen una promoción de ortodoxia. La instalación desde 99 mil pesos en la mensualidad, desde 18 mil en el estudio y desde 30 mil. Es la promoción paciente.